bueno mi gente del papito reportaron en estos momentos me encuentro en clermont florida y tú que me preguntaste papito donde yo consigo un sándwich de carrucho de carruchos y papá de carrucho y aquí te lo conseguí en el sánduchón aquí en clermont y estoy aquí con amanda que es la propietaria venga amanda explícame explica un poquito sándwich de carrucho pero yo nunca había escuchado que lo tenía por acá en nuestra especialidad de sándwich de carrucho en el 2000 y suegro abrió un negocio en ponce puerto rico y luego nosotros nos mudamos que hace cinco años decidimos abrir uno para traerle a todos puertorriqueños y más a los conseños el sándwich de carrucho de ponce puerto rico y ponte ponte pero lo bueno es que ustedes son el sánduchón que era lo mismo del mesón y más también allí en el país y ahora están aquí en la florida o sea que se va a quedar aquí con todo yo veo que tú me preparaste un sándwich de carrucho y aparte de eso me preparaste una tripleta que la vamos a probar ya mismo sí pero vamos a empezar con el de carrucho entonces esto es un viaje de carrucho que voy por encima yo voy a morder vamos a ver míralo acá el sándwich son aquí en clermont y vamos a ver señor y esto está más preñado que ya tus chanchos tenemos pulpo camarones mixto triple pastram y bistram y pollo pernil de pasen que aquí van a salir bien satisfecho un poco rico sabe bueno de carrucho de carrucho y recomendado olvídate me lo voy a comer completo para probar la tripleta ahora voy a probar la tripleta también tenemos uno que se llama el retiro el retiro tiene 5 carnes es una es casi una libra de pan completa tiene pastram y tiene bistec tiene jamón tiene ahumado y tiene mortadilla uy mamacita y esto es la tripleta esa es la tripleta por aquí es por aquí hay muchas por esto un sándwich esto es uno claro bueno mamá vamos con la tripleta tú quieres papá tripleta de el sándwichón vamos allá mira esto mira 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 está bueno diferente tiene un toque un toque especial y me encantó donde está localizado nosotros estamos en el 12 13 y es 27 highway en clermont estamos bien cerquita de la 192 y del bullmart de la 27 número de teléfono es el 407 341 7771 los días que están abiertos jueves a domingo los jueves viernes sábado y domingo 12 a 8 y los domingos 2 a 7 estoy enamorado el sándwichón tú quieres papá dile tú quieres papá no no no